¿Qué pasa? Pues sí, ¿quién es el problema? No, no, no. ¿Tú? ¿Al fin de... ¿Dónde te creas el dinero para comprar la habitación del niño? ¿Con las lluvinas? ¿Con las rocas? ¿Al fin de... 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 No, 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 no Y entonces, ¿qué vas a hacer? Marchar de atrás de la familia buena. Siempre abandonador. No estaba bien, es que la vida. Es igual en un mundo. Es igual en un mundo. ¿Y qué es el problema? ¿Quién estaba cansada? ¿Y los qué vas a hacer? Marchar de atrás de la familia. ¿Y ahora cómo te lo haces? Yo estoy en la bestia. ¿Y tú? Marchar de atrás. No cierre de atrás. No cierre de atrás.